bueno acá a cada rato encuentras cosas en la calle mire este cuadro tan hermoso con las hojas que yo estaba pensando hacer barnizadas y simplemente lo han botado porque tiene la esquinita del vidrio rota me he ido hace dos horas que pasé por acá y sigue en el mismo sitio si no tiene un letrero que dice que se regala la gente no se lo lleva imagínate la honradez que hay acá así que tiene que ponerle su letrero si no nadie se lo lleva porque ellos suponen que no se salieron lo dejaron para tomar un taxi se olvidaron entonces simplemente no lo tocan pero si le ponen el letrero se regala se lo llevan inmediatamente bueno otra cosa más de acá de las costumbres en hamburgo fíjense